No pido dinero, no es mi motivo, es una disculpa pública y es un... estate quieto, ya, cállate. Aida Cuevas, decidida a mandar al bote a Joaquín Muñoz. Recientemente la cantante fue coronada como la reina del mariachi, en la plaza de Garibaldi, minutos antes de su reconocimiento la prensa la abordó para saber cómo va el proceso de demanda por daño moral que interpuso en contra del supuesto amigo cercano a Juan Gabriel, pues como recordemos Muñoz, aseguró que el verdadero padre del hijo de la cantante era el divo de Juárez. Se está llevando a cabo y que me da mucho gusto porque esto no podía quedar impune, esto para mí ha sido una de las descalificaciones más grandes que he tenido en mi carrera. Al tiempo, manifestó que es una artista que no ha necesitado de escándalos durante su carrera y mucho menos tiene de qué avergonzarse ni ella ni sus hijos. Soy una artista que no he tenido necesidad de dar escándalos y que mucho menos tengo de qué avergonzarme, ni mucho menos mis hijos de mí. Notablemente molesta, sentenció que le da mucho coraje que alguien de la nada salga a querer desprestigiarla simplemente porque se le ocurrió esa locura, llevándose entre los pies a su descendiente. Y me da mucho coraje que alguien venga a querer desprestigiarme porque se le ocurrió esa locura y aparte meterse con mi hijo. Confirma que Joaquín ya ha sido notificado en su domicilio por dicha demanda, asegurando que llegará hasta las últimas consecuencias. Yo no pido dinero, ese no es mi motivo, es una disculpa pública y es un estate quieto, ya, cállate. Asimismo no descartó la posibilidad de que dicho personaje llegue a pisar la cárcel. El señor tiene muchas demandas, no nada más mía. Entonces no es mi intención hacerle daño a nadie, nada más que sí reparar mi nombre, mi honra y la de mi hijo. No obstante Cuevas, subrayó que Dios y la justicia se encargará de Muñoz, pues no secreto las demandas que también enfrenta con los hijos de Juan Gabriel. Y pues ya Dios se encargará también la justicia de las demandas, tiene muchas demandas el señor. Cabe señalar que el próximo año se va a revelar la estatua de la intérprete en el Paseo de la Fama de Garibaldi, lugar donde también está su entrañable amigo el divo de Juárez. Ojalá Dios me preste vida para poderla inaugurar, para poderla disfrutar, para poder disfrutar este tipo de bendiciones que me manda Dios. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.